Las celebridades buscan destacar con sus disfraces en la temporada de Iowa y el programa hoy. También decidió que sus conductores se vistieran de lo que quisieran, pero el atuendo de Arleigh Keenan que usó Andrea Escalona fue el que provocó más críticas. La hija de Magda Rodríguez decidió escoger el outfit que Margot Robillé usó durante la más reciente película en la que apareció este personaje de cómics, pero los usuarios, en vez de alabar su silueta, le llenaron sus redes sociales de comentarios negativos. Los compañeros de Andrea lucieron también sus disfraces, pues Andrea Legarreta se vistió de IT, Raúl Araiza del Guasón, Paul Stanley de Michail Jersey y Janet García de El Cisne Negro. La guapa conductora de hoy compartió su imagen en Instagram, acompañada del siguiente texto. Teme a una mujer que después de herirla te mire y sonría, estas bestias son las más locas, fue la frase que Andrea usó para acompañar el pie de fotos en su imagen. De acuerdo con información recabada en el portal Radio Fórmula, los seguidores de Andrea manifestaron que no lucía bien como la villana de Batman, pues llegaron a comparar su sexy atuendo con el de una conductora de TV azteca llamada Quintia Rodríguez, quien lució mejor sus curvas en el entallado disfraz. Quintia luce mejor que tú, te ves muy guapa, pero parece que trae español entrenador de adulto, Andrea tan fachosa y vulgar, no te queda. Otras polémicas de Andrea Escalón a punto, no es la primera vez que la hija de Magda Rodríguez, llama la atención de los medios, pues surgieron rumores del rechazo que provocaba entre los televisos ella y su madre al entrar a la producción matutina de Televisa, pero estos fueron cesando con el paso del tiempo. Hace poco también te compartimos el momento en el que Andrea Escalona se descuida en medio de una sección en la que una experta comparte rutinas para ejercitarse. La conductora usaba un entallado atuendo y al saltar le ocurre un accidente que dejó perpleja a la audiencia. ¿Qué opinas del disfraz de Andrea Escalona? ¿Lució sensual o patética como Arley?